Eh, ya está bro, al siguiente momento les voy a mostrar el plan de ataque O sea, a las personas que tienen que ir con los equipos necesarios y... Para proteger al grupo Así es hardcore Oye weonado, en la bomba número A, por favor No va a resultar, weon No va a resultar Por favor El Franco organiza pura wea nomás En serio Y esta caga es quien es Matías Sí, weon Ahí suena las diez y media Por eso es que lees la caga de Facebook Tontos weones Ese weon es especialo, no sé, es que wea te sorprendís tanto Pura weano Y esta caga, ¿quién es? Es perren Es perren No va a resultar, weon Oye, que chucha la wea que le dijeron tan hardcore, po' culeado Es pa' ahí, la Franco culeado, déjate majearte Así es hardcore El que ti no lo está esperando, weon No va a resultar, weon Todavía no, cabro, estoy con el chileno O sea, estoy con el... Déjate majearte Estoy con el argentino acá, te armando todo el cauceo Espérenme un poco Por favor Move, move, move Let's go, let's go Come on, come on Tontos weones Carlos, weon Me tienen que seguir a mí Espérenme Que estoy armando el cauceo con el... Con el argentino Espérenme un poco Así es hardcore Come on, loco, come on Move, move Pura weano Pura terrazo, weon Déjate majearte Se está metiendo mi amigo Bueno, espérense Así es hardcore Los vamos a meter al servidor Van a ver 23 AOC Y el argentino culeado que está haciendo la wea con estos horrochuches humanos Y esta cagada, ¿quién es? Así es la wea, así la wea De Franco vale callar Por el culeado que queda dentro Opuleto que juegue Y el que no cagó No va a encuentro tuare Que weones que... No sé qué onda Pueones que se meten Nomás chau Ya po, Franco, weón Me estoy haciendo viejo En esta wea esperando al culeado El argentino mierda este Apurate, chique Pura weano No, cabro El servidor Tren de golmudo Están todos llenos Así que voy a recorrir a plan B Nos vamos a esta de lanchang Apurate, chique O sea, haber dicho operación locker Y esta cagada, ¿quién es? No, hay que empezar en Paracelso En tormento de Paracelso Como se llame la mierda de agua, weón Hay que empezar, culiado Hay que ordenar los equipos Y después se hacen la cagada Pura weano Chineo Vamos a jugar un seco nasal, weón Deja a este culeado tirado No va a resultar, weón Vámonos todos para los DLC Dijimos de Franco Solo contra los argentinos, ¿no? Y esta cagada, ¿quién es? Sería la mejor wea Dejarlo solo el culeado Tigo de recorrida a plan B ¿Pero cómo chuza ser tan weón? No lo quiero dejar solo No lo quiero dejar solo Me está provocando Ja 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 Ya, cabros de mierda, síganme Ahora sí Ahora sí me siguen, po, weón Apurate, sí Por favor No, weón, Paracelso Déjate pajearte Así es hardcore Cabros, mostremos más respeto En lo que se está esforzando Haciendo la wea Apoyenlo Sigámonoslo nomás Así es hardcore Ya cabros, manténgan la X Por están mi nombre, weón Apúrense, apúrense, que estoy quiento apúrense chiquillos que vamos a ganar weón apúrense déjate pajearte por favor uy franco concha tu madre weón nunca más weón nunca más primera y última vez que hacimos esta cagada sin ser viva weón 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 ah pues weón entre luego weón nos estamos yendo ya el chileno y el rentaquearon en el otro equipo bueno cabros todos los que están con los hdp cambiense para acá cambiense para asados unidos cabros salganse del team mansálganse de china o de rusia vénganse para asados unidos porque los argentinos dicen que están todos allá pura weón y esta cagada que es y todos los weón es que está en argentina o sea en china o russia necesito que se cambien ahora de inmediato EURO necesito que el EURO y el Sebastián se vengan para acá urgente oye franco los cabros pusieron las minas donde dijiste fue o no Tío, guan, están haciendo caza a la táctica por lo menos Te la están haciendo caza, guan, la dura En serio, sin huellar Sale, mentiroso, culiao Si nadie te entendió El dibujo culiao ordinario No sabíamos si era un puente Una casa culiao Una rueda Un ovni, hueón Y debajo había que poner las minas culiao A ti dejar core Gracias a los dibujos culiao demoniados, hueón Y los 16 hueones por lado Pura hueón, nomás ¡Ganamos cabros culiao! ¡Ganamos otra vez, weón! ¡Ganamos! ¿Vos no quisiste entrar al chileno? Weón, estabas ahí adentro. ¿Estabas ahí adentro? Adentro, pero en el otro lado, pues, weón, no. Si eran 12 contra 12, ¿por qué? ¿Dónde me metieron, weón? Sacamos las chuchas estos gentinos de mierda. En serio, cagaron. Eran. Murieron laduras. En serio, murieron. Cagaron. Vaya si cagaron todo, weón. Así de hardcore. Así de hardcore. Así de hardcore. ¡Ganamos!